Tra-ca-ta, tra-ca-tum, tra-ca-tay, mmm, tra-caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma' yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos a olín, debo con swing Tenemos la Cone desde Canaria a Medellín Yo no sé quién es usted, pero hoy no la dejó dormir Todavía no la probó, yo sé que está pa' repetir Tema de rima y que baje, 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 baje Esa nena salvaje, baje, baje Tú quieres ir de viaje, vía